Pasamos a la siguiente presentada por Sebastián Rascón del Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Alcalá de Henares que nos va a hablar sobre la adaptación de los mecanismos de visita a los espacios arqueológicos visitables a raíz del confinamiento y la nueva normalidad, entre comillas. Sebastián Rascón es licenciado en Arqueología, doctor en Prehistoria y Arqueología y máster en Desarrollo Territorial por la Universidad Autónoma de Madrid. Resumiré su currículum porque es realmente muy extenso. Actualmente es arqueólogo y jefe de servicio de arqueología, como ya hemos dicho, en Alcalá de Henares. También ha sido responsable de programas de empleo aplicados a patrimonio histórico, profesor asociado de Historia Antigua de la Universidad de Alcalá y es profesor honorario en diversas universidades, en las 3 de Madrid, Autónoma Complutense Alcalá y también en Murcia y fue premio nacional Cultura Viva en 2010. Su actividad como investigador ha sido principalmente como romanista y también se ha especializado en los campos de musealización de yacimientos arqueológicos. Y también ha sido director y corresponsable de los programas de valorización del patrimonio arqueológico de Alcalá de Henares en los yacimientos de Casa de Hipólitus, de Los Grifos, en Complutum, las murallas y el Antiquarium del Palacio Arzobispal. Sebastián, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias. Vamos a hablar brevemente de esto, de cuál ha sido el problema que nos hemos enfrentado y cuáles son las soluciones concretas que parten mucho del análisis de nuestros propios espacios arqueológicos y de nuestros propios mecanismos de gestión a esta situación tan curiosa y tan anómala que hemos vivido todos. ¿Pasas adelante, por favor? Bien, ¿a qué espacio nos vamos a referir? Pues principalmente a cuatro. Debo decir que en Alcalá de Henares no hay una coincidencia estricta entre el espacio declarado patrimonio de la humanidad que se reduce al casco histórico y al recinto universitario que está dentro del casco histórico, sino que hay núcleos urbanos más amplios fuera de ese espacio declarado. Esto se debe a que Alcalá tiene una configuración urbanística muy particular, que es la de ser una ciudad itinerante en la cual, a lo largo de los siglos, ha ido cambiando su ubicación, el núcleo principal de la ciudad. Con lo cual, en torno al río Henares, que es esa culebrilla que vemos ahí en la imagen, se han ido sucediendo los principales asentamientos urbanos. Con lo cual nosotros, evidentemente, la gestión municipal que se hace desde la Concejalía de Patrimonio Histórico y, concretamente, desde el Servicio de Arqueología que está integrado en esa concejalía, pues asistimos a todos los espacios patrimoniales que son de nuestra titularidad, estén o no estén dentro del casco histórico. Con lo cual, hay espacios que están dentro y espacios que van a estar fuera. ¿Pasamos? Bien. Concretamente, los cuatro espacios a los que nos vamos a referir son dos están dentro del casco histórico, dos están fuera. Los dos que están dentro del casco histórico son el espacio arqueológico de las murallas y antiquarium del Palacio Artubispal, que está acompañado por un pequeño centro de interpretación, centro de interpretación de Alcalá Medieval, que se complementa con la visita anterior. Y, por otro lado, que lo vemos en el bloque de la izquierda, tenemos la ciudad romana de Complutum, incluyendo la Casa de los Grifos y la Casa de Hipólitus. Y lo interesante es que todos estos espacios, como veremos ahora, tienen unas características propias absolutamente diferentes y dispares que complican mucho más todavía la gestión y las medidas a adoptar ante el COVID y, en general, ante cualquier otra cosa que ocurra. ¿Pasamos? Bien. La primera reflexión es si nos interesa continuar con las acciones en torno al patrimonio histórico de la ciudad a pesar del COVID. Esta pregunta, en este marco en el que estamos hablando, pues es un poco absurda, porque todos vamos a decir rápidamente que sí. Quizá en otros lugares habría que defenderlas. Evidentemente, hay una parte de esta gestión, que es la conservación, a la que estamos obligados, y que, por tanto, hay que seguir haciendo por narices, y luego otra parte, a la que, en principio, no estamos obligados, pero sí que, en el fondo, acaba existiendo una obligación moral y hay una decisión estratégica de que siga haciéndose así, que es la visitabilidad de los sitios, ¿vale? Puestos de acuerdo, entonces, en que, efectivamente, queremos seguir trabajando en torno al patrimonio histórico en medidas de conservación y de visitabilidad, nosotros lo que hemos hecho ha sido, ahora visto con retrospectiva, lo cuento ahora de una forma más o menos ordenada, hay que tener en cuenta que todo esto, en su origen, no ha sido ordenado, ¿vale? Los procesos de decisión han sido bastante caóticos y han funcionado, pues, como se ha podido, en una situación tan especialmente desordenada de sí misma, ¿no? Entonces, hay cuatro frentes en los que tenemos que tomar decisiones, que son, primero, el momento concreto en que nos encontramos. No va a ser lo mismo nuestra actuación en la etapa del confinamiento como en la desescalada progresiva y en la nueva normalidad en la que desembocamos. En segundo lugar, en las características de cada espacio concreto. Como vamos a ver luego a continuación, dentro de un momentín, nuestros espacios son muy diferentes entre sí, de forma tal que tenemos, desde infraestructuras complementarias a la visita, como es el Centro de Interpretación Alcala Medieval, que, de hecho, es un museíto, hasta grandes parques arqueológicos abiertos, que se parecen más a grandes jardines históricos en cuanto a dimensiones y a fórmulas a adoptar de distintos tipos, ¿no? Y en cuanto a muchas otras cosas. En tercer lugar, en cuanto al tipo de actuación afectada por la COVID, que básicamente resumiríamos en las acciones de conservación, por un lado, y por otro lado, en las acciones de visitabilidad y difusión. Y, por último, el modelo de gestión a la que nos acogemos, que, básicamente, en nuestro caso, se dividen en dos vías. Una, los recursos propios, es decir, aquello que hacemos con nuestro propio personal, con el personal municipal y el personal adjudicado a nuestra concejalía, o bien personal propio del Parque de Servicios Municipal y otros recursos municipales, o mediante contratas externas, que existen varias de ellas, que son las que nos ayudan a conservar los espacios arqueológicos y a abrirlos al público. Contratas que se refieren a vigilancia, limpieza, conservación arqueológica y jardinería. ¿Seguimos? Bien. Puestos, entonces, a afrontar estos problemas, pues nos encontramos con que el ítem yacimiento arqueológico no aparece directamente en la normativa. Y, además, se genera relativamente poca literatura en torno a ellas. Entonces, las soluciones que vamos a tener que adoptar entendíamos que iban a estar relacionadas con tres cosas. La normativa que se ha generado, que aunque no hable del yacimiento arqueológico expresamente, como veremos, sí que hay otras figuras que son asimilables, normativa que es, por supuesto, de tres ámbitos. El estado del arma y la normativa nacional que se va generando, la normativa autonómica, la normativa del gobierno regional, que también va cambiando y precisando algunas cosas, principalmente después, durante la desescalada y, sobre todo, en las últimas semanas o meses. Y los decretos municipales, que lo que hacen es adaptar todas esas órdenes a nuestra realidad municipal. En segundo lugar, lo que necesitamos es un análisis específico de la problemática arqueológica nuestra. Como saben muy bien los múltiples arqueólogos que habrá escuchándome, pues cada yacimiento arqueológico es un mundo en todo, en la investigación, pero también en sus características constructivas, estratigráficas, sedimentarias, en el tamaño, en si están cubiertos o descubiertos y, por tanto, ese análisis determinado va a ser fundamental a la hora de abordar las soluciones para conservación y para visitabilidad. Y luego, en tercer lugar, es muy importante una cuestión que es la interacción constante con otros agentes. Básicamente, con la autoridad regional, puesto que, en definitiva, nosotros somos un ayuntamiento y dependemos a partir de... La competencia en patrimonio histórico principal es de las comunidades autónomas. En segundo lugar, con otros agentes municipales, porque nosotros somos agente municipal, pero hay compañeros colaterales con los que habrá que trabajar. ¿Cómo se entiende jurídicamente, por ejemplo, el hecho de que el mantenimiento arqueológico pueda ser un servicio necesario o no a la hora de la conservación de allacimiento? Bueno, pues son cosas que habrá que definir y delimitar con los compañeros que llevan determinadas áreas municipales para las salas nuestras. Y, en tercer lugar, lo que es también importantísimo con las empresas adjudicatarias, que al problema que es evidente y que nos atañe a nosotros de conservar y difundir el patrimonio arqueológico, pues incluyen su propio problema de la supervivencia material, que ya de por sí es un problema serio. ¿Pasamos, Íñigo? Vale, yendo entonces por fases cronológicas, ¿qué ocurre en el confinamiento, en primer lugar? Bueno, pues es lo más fácil. Es lo más fácil en cuanto a la visitabilidad, principalmente es lo más complejo para la conservación. Para la visitabilidad es muy fácil porque directamente se suspende la apertura al público, con lo cual no se visita y se acabó. Es decir, no hay nada que hacer en ese sentido. No se realizan visitas, ni hay programas educativos, ni dinamización, ni nada. Lo que sí que se realiza es una difusión online. Y entonces el Ayuntamiento de Alcalá establece un programa que es Conoce Alcalá sin salir de casa, en el cual lo que se posibilita es que la gente pueda seguir visitando los espacios principales de la ciudad, tanto los espacios arqueológicos como otros monumentos y espacios urbanos, en la distancia. Utilizando también para ello en un tema de sinergias a las empresas que tenemos funcionando para la apertura, por ejemplo, y que no van a poder trabajar en la apertura, con lo cual hay un problema de nosotros con ellos y de ellos mismos con su propio personal e infraestructuras. Pero bueno, el tema de la visitabilidad es relativamente sencillo. Una vez arbitramos este tipo de mecanismos que, como digo, acaban en el canal YouTube del Ayuntamiento y también son accesibles desde alguna de las propias plataformas que tiene este Ayuntamiento propias, como la página web www.plutum.com, en la cual se procura dar información y fomentar la visita de estos sitios arqueológicos. En cuanto a la conservación, ¿qué ocurre? Bueno, pues la conservación es más complicada porque sí que se ha intentado y se consiguió afortunadamente tener una conservación bajo servicios mínimos. Esto no estaba muy claro, como la mayoría de vosotros sabréis, porque os habréis enfrentado seguramente a este problema, puesto que en los decretos sucesivos generados desde el Gobierno Central y desde las autonomías, hay algunas cosas que están claras, por ejemplo, que la seguridad y la limpieza son servicios esenciales, pero el mantenimiento arqueológico no está claro que sea un servicio esencial. ¿Puede serlo o puede no serlo? Bueno, hemos conseguido mantener el criterio de que la conservación arqueológica es fundamental, es decir, que no puedes irte tres meses de un yacimiento arqueológico, desaparecer físicamente de allí y que no pase nada, y que entonces manteniendo una serie de procedimientos más o menos complejos en los cuales tú combinas teletrabajo con trabajo físico y efectivo en el sitio, pues puedes tener un mantenimiento a más de lo que se hace ya con los servicios de vigilancia, de limpieza y de jardinería. ¿Adelantamos? Vale. ¿Qué ocurre en la desescalada y en la nueva normalidad? Bueno, pues en la conservación se recupera la normalidad, básicamente, y en la visitabilidad se recuperan las visitas. El problema es el que mencionábamos antes, que el yacimiento arqueológico no es una figura claramente reconocible en toda la normativa generada. ¿Cómo se hace? Pues como vamos a ver a continuación, si Íñigo pasa a la diapositiva, gracias. Bien, con lo cual, para poder hacerlo, pues abordamos varias facetas. Por una parte, nos vamos a las referencias legales y a los documentos y a la literatura generada, que hay bastantes. Entonces, por una parte, hay que hacer ver que las áreas arqueológicas, aunque tienen un carácter específico que no está reconocido en la normativa en general, pero sí que se parecen a otras cosas. Entonces, se parecen bastante a las figuras que se definen como museos, como monumentos o como jardines históricos. Y algunos yacimientos se parecerán más a museos, otros más a jardines y otros más a monumentos. Bueno, hay una serie, a estas alturas de la reunión de esta mañana, pues ya hemos tenido la suerte de poder acceder a las comunicaciones de la Dirección General de Bellas Artes, del Instituto de Patrimonio Cultural de España, de ICOMOS España, que han generado unos documentos que de verdad han sido francamente útiles para nosotros poder trabajar sobre ellos. Eso unido a alguna literatura especialmente amable que hemos encontrado, como la de la Comunidad Valenciana, la Guía para el Plan de Descalada en Museos y Bienes Culturales COVID-19, pues, y la consulta directa con algunos centros arqueológicos, pues nos ha permitido avanzar en esta duda generalizada que teníamos de qué hacer para poder seguir abriendo al público los yacimientos arqueológicos. Entonces, ese estudio de referencias y documentos generados era un primer paso importante. ¿Pasamos, por favor? Bien, a partir de ahí lo que nos encontramos es, llegamos al análisis particularizado de nuestros espacios arqueológicos en concreto y a generar normativas, normativas que pueden ser de carácter general, que valgan para todos nuestros espacios arqueológicos, y otras que son de carácter específico. Hemos dividido para ello nuestros espacios básicamente en tres bloques que es una con distintas problemáticas. Esto lo hemos sacado del mundo del deporte, curiosamente, ¿no? Hemos arbitrado en esa problemática baja, media y alta. Entonces, en nuestros sitios, los nuestros, los de Alcalá de Henares, los que gestiona nuestro ayuntamiento, hemos encontrado sitios de problemática baja, como es la ciudad romana de Complutum, sitios de problemática media, como es la casa de Hipólitus, y sitios de problemática alta, como es el centro de interpretación de las murallas y la casa de los grifos. Cada uno de estos sitios, cada uno de estos niveles de problemática alta, media o baja, pues van a tener requerimientos diferentes. Pasamos, por favor. A pesar de que haya una serie de normas de carácter general que lo que hacen es adaptar las normas generalísimas que básicamente ha ido aportando y generando el Ministerio de Sanidad. La existencia de mamparas en zonas de mostradores, dispensadores de solución hidroalcohólica generalizados por todos los espacios, papeleras con tapa, cartelerías con normas, publicación en páginas web de la normativa que va a regir, la inhabilitación del uso de elementos táctiles, por ejemplo, las pantallas interactivas, pues los folletos en papel desaparecen del mapa, se evita la reserva de grupos, se obliga al uso de mascarillas, se dispone en nuestros centros del uso de mascarillas de cortesía para facilitar que el visitante que llega sin mascarillas desde una distancia relativamente lejana pueda entrar en el yacimiento a pesar de no haberla traído, mantener la distancia interpersonal, evitar tocar barandillas, elementos de cualquier tipo, por supuesto está prohibido tocar los elementos arqueológicos, pero siempre está prohibido tocar al público los elementos arqueológicos porque no se tocan ni muros, ni las pinturas murales, ni los mosaicos, no se toca nunca nada y ahora pues menos que nadie. Y hay una recomendación de reservar citas previas y de consultar en cualquier caso nuestros medios digitales o llamar directamente por teléfono cuando se vayan a visitar los sitios para prevenir en esta situación a veces cambiante sobre todo en cuanto al número de personas admisibles, etcétera, que nadie se lleve la sorpresa cuando llega de que no pueda entrar a un yacimiento arqueológico. Y por supuesto se limitan cada una de las actividades directamente relacionadas con el yacimiento. Vamos a ver brevemente si pasamos por favor la norma de específicas según el tipo de espacio y el tipo de actividad. Vale, en la problemática baja claramente la ciudad romana de Complutum. ¿Por qué es problemática baja? Pues porque es un espacio enorme al aire libre con la salvedad de un espacio interior que es la Casa de los Grifos que es este espacio que tenemos aquí, esta cubierta de color amarillo pero el resto son grandes espacios abiertos que eso sí se recorren por itinerarios lineales. Entonces, se ha adaptado aparte de las medidas ya indicadas anteriormente lo que se ha hecho ha sido adaptar a los máximos indicados por la Comunidad de Madrid que actualmente si yo no recuerdo mal son grupos de nueve más una personas es decir, diez incorporando al posible monitor o posible guía y no se considera a priori el aforo por las grandes dimensiones del sitio pero sí que se han hecho itinerarios obligatorios. es decir, aquí antes había, antes de la COVID había una circulación libre por todo el sistema de caminos bueno, para los que no conocen Compluton que seráis bastantes posiblemente de vosotros tú Compluton puedes recorrerlo libremente la forma de recorrerlo es por estos caminos que lo que hacen es marcar las calles romanas originales entonces siguiendo la trama urbana romana tú recorres libremente el yacimiento. Esa libertad lo que ahora se ha constreñido porque ahora hemos aprovechado para hacer que las calles romanas nos hagan un itinerario de ida y de vuelta de forma tal que la gente los grupos no se crucen nunca en ese procedimiento de ida o de vuelta y también lo que hemos hecho ha sido adaptar suspender visitas guianas y adaptar las actividades especiales hay básicamente dos actividades especiales importantes una de ellas es el viaje a Compluton que es un programa municipal y otra de ellas que no aparece aquí es una actividad que se llama Arqueólogos por un día que hacemos con la Comunidad de Madrid que tiene un gran éxito bueno aquí lo que se ha hecho ha sido resumir o sea recortar el número de participantes en la actividad de forma tal que por ejemplo Arqueólogos por un día ya terminó porque se ciñó este verano terminó en septiembre pero por ejemplo los talleres de viaje a Compluton siguen funcionando de manera tal que hay ocho más dos personas en visitas teatralizadas y cuatro participantes en talleres familiares pasamos por favor se complica la cosa en la problemática media Casa de Hipólitus en concreto porque en este caso a esos topes añadimos el aforo la Casa de Hipólitus sí que consiste en un aforo de 75 personas máximo en la pasarela que es este sistema que hay en este caso para hacer la visita la Casa de Hipólitus es un espacio cerrado con una cubierta que es un elemento arquitectónico formal encima que lo protege y facilita la visita y en este caso por tanto la limitación del aforo también incluye y aparte de las visitas de 9 más 1 personas por grupo hay un máximo de aforo de 25 personas en la instalación seguimos por favor y eso también se traslada a los de problemática alta los de problemática alta son principalmente la Casa de los Grifos que vemos arriba donde también tenemos una cubierta formal de arquitectura formal protegiendo el yacimiento y en este caso se complica por la existencia de unos itinerarios muy estrechos puesto que básicamente el edificio se enseña dentro del proceso de excavación y de valorización de la propia Casa Romana y básicamente se hacen unos itinerarios por los propios espacios de la Casa Romana eso hace que sean espacios muy constreñidos y se ha constreñido la visita por tanto a un máximo de 6 personas desde un mirador que permite una visión general del conjunto del efecto y en el Anticuarium de la Muralla ocurre lo mismo existen dos grupos de 9 personas más 1 pero en todo caso bajo supervisión de los responsables porque al ser un itinerario lineal de ida y vuelta hay que estudiar que cada grupo pueda entrar hacer la visita y salir antes de que entre el siguiente y que no se crucen en ningún momento entonces esa es la situación en la que nos encontramos actualmente y como digo y en resumen ya para terminar de lo que se trata es de una adaptación a las circunstancias concretas de cada sitio en nuestro caso aparte de las medidas generales que se han podido ver pues hemos hecho sobre todo un análisis muy pormenorizado de cada uno de sus restos y aquí ya terminamos muchas gracias pues muchísimas gracias Sebastián por compartir vuestra experiencia y en este caso con la cuestión concreta de los yacimientos arqueológicos ya hemos visto comparando antes con un caso como el de la casa Batlló una casa museo hay problemas y cuestiones que se pueden resolver de una manera similar pero en otros casos cada tipo de bien patrimonial tiene una casuística muy diferente y dentro de cada tipología cada bien como has dicho es único y tiene que buscar sus propias soluciones pero en todo caso siempre compartirlas aquí entre todos esperamos que pueda ser motivo para inspirar también soluciones en otros sitios no sé si hay preguntas me comentan que los que no sois ponentes no podéis participar directamente tiene que ser a través del chat o preguntas y respuestas o bien levantáis la mano y nosotros os damos paso de momento no veo ninguna pregunta no sé si tenéis alguna o ha quedado todo muy claro os las guardéis para mañana bueno pues parece que que hoy no no tenemos no tenemos más cuestiones así que bueno pues habiendo respetado estupendamente los tiempos por lo cual os lo agradecemos a todos pues si os parece bien cerramos por hoy la sesión de la sesión de hoy y seguimos mañana con más casos concretos de gestores nos vemos en esta misma plataforma mañana a las 10 de la mañana muchísimas gracias a todos a los que habéis intervenido a los que habéis estado allí escuchando al otro lado y bueno nos vemos mañana y aquí podéis ver nuestra dirección de Instagram del Ministerio que es una plataforma en la que nosotros ponemos contenidos que nos parecen interesantes pero que si vosotros queréis utilizarla también para transmitiros noticias o cuestiones que queráis decir respecto a patrimonio mundial pues aquí estamos para para todo lo que para todo lo que queráis muchas gracias y hasta mañana gracias